El Valle de los Lobos Dana despertó en otra dimensión. No sabía qué estaba haciendo ahí. En el suelo, yacía una mascarilla en la que ponía. Si aquí quieres encontrar una llave debajo del agua, has de buscar. Tras una semana de intensa búsqueda, a punto de dar con Kai, Dana llegó a su último destino. Sin apenas darse cuenta, quedó atrapada bajo la amenazante mirada de Marita. Dana estaba preparada para luchar, pero ni el más simple de los hechizos funcionó. Pocos segundos después, se percató de estar en un tipo de cárcel anuladora de poderes, donde atrapaban a las supuestas brujas para que no le daran ninguna maldición. Sintió una fuerza en su interior e inmediatamente supo que Kai estaba ahí. Había poseído el cuerpo de Fenris, igual que el maestro lo hizo con el de Marita. Lucharon durante mucho tiempo, pero no sirvió para nada. Fue entonces cuando a Kai se le ocurrió una gran idea. Llamará a los lobos si no sueltas a Dana, pensó. Los oídos sordos del maestro provocaron en Fenris la llamada a los lobos, sin resultado alguno. Dana estaba frustrada, no sabía qué hacer. Sintió otra fuerza en su interior. Era Onia, su querida amiga. Con su ayuda, consiguieron atrapar al maestro y poner a salvo a Dana y a Marita. Sin embargo, ella sabía que el maestro volvería. ¿Pero cuándo? Desde entonces, Dana no durmió tranquila, ya que todas las noches, de madrugada, notaba una presencia demasiado poderosa y tenía pavor de volver a despertar sin estar al lado de Kai. Lo que ella no sabía era que el colgante que le había regalado su madre antes de ir a buscar a Kai contenía los verdaderos poderes del unicornio, con los que nadie podría derrotarla. Gracias. Gracias. Gracias.